Hace mucho tiempo que vengo diciendo que este tema de la modificación constitucional, que la reelección, que va, que no va, que no tiene nada que ver con el pueblo dominicano, que simple y sencillamente era un juego, pan y circo del PLD, Leonel Fernández versus Danilo Medina, es todo. Esta noche el presidente Medina dijo que no va. ¿Por qué? Señores, porque el presidente sabe que tiene un 75% de rechazo en el pueblo dominicano, porque los niveles de corrupción que está viviendo la República Dominicana a mano del presidente Medina y de todos los secuaces que lo rodean es totalmente inaceptable. Fue la decisión más sensata. Siempre lo dije, con reelección o sin reelección nosotros nos vamos a imponer. El pueblo está harto de la delincuencia gubernamental. Nosotros vamos a hacer una gran protesta el próximo 17 de mayo del 2020, saliendo a las calles, defendiendo la dignidad de todo un pueblo y votando en contra del PLD para recuperar la patria y empezar la reconstrucción de la República Dominicana y la transformación para todos los dominicanos. Hoy empieza un nuevo capítulo de la República Dominicana. Todo por la patria.